Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento y quiero ver a Nelson y también estas imágenes porque han asesinado al ex presidente de la colonia Reyniel Funes Nelson, personal de Hable Como Habla, conocimos de cerca al señor Héctor Domingo una persona bastante servicial, tanto para los pobladores de la colonia cuando había alguien enfermo, él prestaba este vehículo donde lo han matado, este vehículo pick-up amarillo él lo prestaba para traer gente a emergencia del hospital escuela una persona muy servicial el año pasado, finalizando el año anterior asesinaron a su hijo asesinaron a su hijo tengo entendido que una hija de él anda prácticamente huyendo porque aparentemente pues observó cuando mataron a su hermano y hablamos mucho con José Domingo él nos llamaba de manera constante y quería tramitar que el vehículo que le comenzaron a su hijo cuando lo mataron era una pipa de agua que se lo regresara nuevamente la autoridad porque quería trabajar y decía que estaba endeudado ¿Hace cuánto mataron al hijo? Creo que hace aproximadamente si no me equivoco creo que fue en el mes de diciembre que nos confirma Nelson Sorto ¿Hace poco? Sí, porque lamentablemente Nelson Sorto también dio la noticia en horas de la madrugada fue como a las 5 de la mañana cuando estamos entrando nosotros a trabajar pero que sea Nelson Sorto que hoy realmente ha trabajado extra porque hoy un jueves completamente sangriento aquí en la capital y en todo el país Nelson Sorto Gracias Pablo Gerardo Matamoros tal como usted lo informaba y César Raquel también al hijo de don Héctor Domingo López lo asesinaron el pasado 10 de diciembre justo frente a la Escuela República de Honduras en la calle él venía saliendo a entregar ya a tomar un puesto para llenar el tanque cisterna para salir a entregar agua cuando asesinaron a Héctor en aún López enamorado en aquella oportunidad aquella mañana el 10 de diciembre del año 2019 63 días después asesinan a Héctor Domingo López como usted decía como usted decía Pablo Gerardo Mingo como nosotros lo conocimos popularmente a Mingo expresidente de la colonia Reynel Funes él siempre se puso las órdenes para hacernos viajes él siempre estaba pendiente cuando estábamos en la morgue y necesitábamos hacer un traslado de un cuerpo él solo consigue la gasolina y yo voy donde sea y en este mismo carro en este carrito donde lo conocimos y que él trabajaba aquí donde lo mataron a él pues en este vehículo hacía los viajes él y nos ayudaba nos hacía esa cooperacha y trasladaba a los familiares de los cuerpos a otro sector de la capital de la república pues hoy en horas de la tarde desconocido lo han interceptado aquí en la calle principal de la carretera está pavimentada al sur el desvío que viene para la Reynel Funes aquí donde quedó el vehículo con su cuerpo al interior se llama la colonia Buenos Aires Sur aquí también lo conocen como el sector del hornito en este vehículo de varios impactos de bala le han quitado la vida a Mingo estoy con el comisario buenas noches comisario que informe manejan ya ustedes hasta ahora de la noche de la muerte de Domingo López bueno hasta ahorita en materia de prevención pues solo tenemos la protección de la escena pero en materia de investigación pues va a ser la DPI la que va a tratar de esclarecer el hecho solo sabemos que fueron cuatro personas entre tres cuatro personas le dispararon lo estaban esperando porque él iba hacia su residencia y le hicieron varios disparos que le provocaron la muerte si andaban en vehículo de dos ruedas o de cuatro ruedas estas personas que informes tienen desconocemos hasta ahorita si ellos andaban en otros vehículos ya sea bicicleta o motocicleta o vehículo automotor pero la información que tenemos hasta ahorita es que él se dirigía hacia su casa como le digo y le hicieron varios disparos que le infectaron en su cuerpo y que le provocaron la muerte gracias comisario Anariva que está al mando de esta operación aquí en la colonia Buenos Aires Sur Pablo Gerardo Matamoros pues lamentamos realmente sentimos gran pesar por la muerte de don Héctor Domingo López expresidente de la Reina del Funes un hombre servicial un hombre muy querido aquí en la comunidad porque cuánto nos pasaba llamando para los proyectos de carreteras de agua de infraestructura cuando había problemas aquí en la colonia peleando con los políticos porque también eran muy allegados los políticos del partido nacional debido a que él también tenía esos nexos ahí para llevar proyectos pero bueno hoy desconocidos le han quitado la vida ojalá que las autoridades puedan capturar a los hechores Pablo Gerardo junto a Marlon Osvaldo Barahona y Alan Francisco Paco Velázquez retorno con usted al control principal Diablo como habla Televisión Digital Muchas gracias a Nelson Sorto bueno de